Cuando el reloj marca la una Las calaveras salen de su tumba Chumba la Cachumba la Cachumba la Cuando el reloj marca las dos Las calaveras enferman la tos Chumba la Cachumba la Cachumba la Cuando el reloj marca las tres Las calaveras mueven los pies Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las cuatro Las calaveras miran su retrato Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las cinco Las calaveras siempre dan un brinco Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las seis Las calaveras se ponen al revés Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las siete Las calaveras se sacan un diente Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las ocho Las calaveras miran a Pinocho Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Chúmbala cachúmbala cachúmbala Cuando el reloj marca las nueve A las calaveras todo se les mueve Chúmbala cachúmbala cachúmbala Chúmbala cachúmbala cachúmbala Cuando el reloj marca las diez Las calaveras saltan en un pie Chúmbala cachúmbala cachúmbala Cuando el reloj marca las once Las calaveras ya no se conocen Chúmbala cachúmbala cachúmbala Cuando el reloj marca las doce Las calaveras regresan a su tumba Chúmbala cachúmbala cachúmbala Twombas por aqui Tumbas por aqui Tumbas por aqui Tumbas, shutdownas, theme Ja 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 Tumbas por aqui ¡Gracias!